mmm 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 toda esa puta mierda se la va a beber mmm claro que si chaval mmm 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 yo soy un borlacho de mierda ¡Se lo ha creído! ¡Esto no hace ni puñetera gracia! ¡Si no te hace gracia, vete a chuparte pollas! ¡Y si quieres estar aquí, haz el favor de irte a la mierda! ¡Socorro! ¡Ayuda, ayuda! ¡América! ¡Dum, dum, 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 dum!